Bueno, 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 las 5 de la tarde y ya estamos en el programa del carnaval, en Onda Carnavalera, en Onda Fuerteventura y Mírame Televisión. Nosotros que pensábamos que no teníamos a nadie en plató y teníamos a los chiquirrompes aquí hoy, y vamos, menuda sorpresa, ¿no? Estábamos nosotros dudando de no tener hoy a nadie aquí. Pero a mí me gustaría empezar hoy, chicos, porque nunca nos acordamos, siempre lo digo, tengo que nombrar a todos los que hacen posible este programa. Porque todos los que vemos allí, entre los cristales allí, en Bambalina, no lo nombramos nunca. Que tenemos a Carmelo, que Carmelo es la voz que nos dicen los whatsapps, cuando alguien nos escribe en unos whatsapps. Hola, Carmelo. Muy buenas tardes, yo soy el chicho cerrador, ¿no? Exactamente, eres el chicho cerrador del programa. A ver si buscamos a la super tacañona, ¿no? Exactamente. Nuria González, que es la que está con la batuta. A Fernando, que lo tenemos hoy ahí en la cámara. Buenas tardes, Fernando. Y también a Miguel Letán, que Miguel Letán es el que nos enfoca, nos desenfoca, nos lleva para allí, para allí. Buenas tardes. Y nada, y mi compañera Tere. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Y hoy tenemos a los chiquirompis. Hoy tenemos a los chiquirompis. Madre, madre. Chiquirompis. Casi nada. Plato lleno. Exacto. ¿Cuántos años en el carnaval los chiquirompis? ¿No saben? Ninguna. Diecisiete. Diecisiete años en el carnaval. Diecisiete años. ¿Y muchos nervios en el pistoletazo del sábado? Sí, sí. Se lo pasarían en grande, ¿no? Sí. ¿Sí? Y preparadas para el concurso de murgas, ¿no? Sí. ¿Ya se sabe en el puesto que van a participar? ¿Que van a participar? No, nosotros no tenemos concurso. O sea, nosotros actuamos el viernes, que empieza el veintiuno, ¿no? El veintiuno. Y no tenemos concurso. O sea, somos murgas infantiles. Tres hay en el municipio. Y no tenemos concurso. El concurso es el sábado. Nosotros actuamos el viernes el sábado. Y es el concurso de las murgas adultas. Sí, es verdad que otros años hemos participado con ellos, pero este año no es posible. Pues porque hay más murgas infantiles y se hace muy larga lo que es el concurso. Bueno, Nazaret, yo una de mis preguntas era, le iba a preguntar a los chicos, ¿cómo se llama la directora? No, pero... Y se nos ha adelantado. ¿Cómo se llama la directora? Iria. Iria. Anda, ve, pues. Nazaret, carnavalera, de los pies a la cabeza. Bueno, sí, algo, algo. Nada, Francis, sí. Nosotros empezamos, bueno, la murga surgió cuando yo dirigía Rompirraja, que era una murga adulta. Y surgió, pues, hacer una murga infantil, como mismo hacen los gambusinos este año. Y, bueno, estuvimos un par de añitos, pues, estaba como jugando las dos murgas. Ya la adulta, pues, ya no está en el carnaval. Y seguimos con los niños, pues, esos 17 años. Sí, es verdad que yo cada vez tengo menos tiempo. Y es verdad que ahora tengo a mi hija dirigiendo, que es la que dirige, que hoy no puede estar aquí, porque tiene entrenamiento. Pero... Pero está la madre en representación. Pero, bueno, yo sigo haciendo, bueno, pues, las letras, ayudando junto con Mónica, Ilenia, Gemma. Somos un grupito que llevamos la murga. Incluso algunos padres, que son los encargados de la carroza. Es como varios grupos, organizamos todo. Si no, imposible una persona hacer todo esto. ¿Qué significa el carnaval para Nazaret? Pues, el carnaval para mí significa... Yo creo que, bueno, es mi fiesta. O sea, es mi fiesta. Desde pequeñita viví en mi casa, pues, eso. Mi padre disfrazado un mes antes de que empezara el carnaval para ir a trabajar. Las uñas pintadas dos meses antes. Un alboroto, la casa abierta mañana, tarde y noche, gente entrando, disfrazándose, que hoy por hoy sigue así. O sea, que la casa de mi madre está abierta ya hace un mes preparando a mi hermano, al grupo, nosotras. Los disfraces y es verdad que ella ya lo tiene asumido porque no le queda otro. Y la tercera generación también. Y ahora viene, bueno, esa también viene pisando fuerte. Viene con corte. Ahora mi hija, las amigas. O sea, que, pues, imagínate, desde pequeñita, pues, mamando eso en casa y de ahí, pues, toda la felicidad. Es que lo decía el otro día, que el carnaval es que mamarlo desde chiquitito. Exactamente, sí, señor. También en los coles, ¿sabes? Porque yo en el cole que estaba, fui murguera con Irene Hormiga, que fue mi directora de murga en Los Enralados, que era la murga que estaba en el San José de Calazán. Y llevo murgas, pues, desde que era una niña. Entonces, de ahí, pues, me viene. Eso estábamos comentando nosotros, el carnaval de los colegios. ¿Qué pasa con esa cabalgata? Es un poco complicado porque realmente hoy, que yo estoy en un cole, se ve que se exige muchísimo al profesorado. Primeramente, te tiene que gustar. O sea, te tiene que gustar el carnaval para tú tener implicación y hacer algo. Si te gusta, sale. Porque realmente, nosotros ahora en el cole, pues, tenemos dos murgas. Si es que actuamos solo el día del, ¿sabes? Del cole, de la fiesta del cole. Yo pese a la murga familiar, ¿eh? Claro, entonces. Yo sí, por ejemplo, este año tenía una ilusión, y lo estoy haciendo, un taller de papagüevos en el cole. Me encanta. Y, bueno, y para mí tenemos el mejor que sabe de papagüevos, que es Juan Castañeira, al cual le agradezco mucho, porque fue llamarlo y enseguida colaborar con el colegio. Y, bueno, está yendo con nosotros, estamos haciendo papagüevos para el centro. Pero sí es verdad que se tiene que ver en la calle y lo de la cabalgata debería retomarse, pero tiene que haber mucha implicación y que a los profes les guste el carnaval. Y que, ¿sabes? Que el equipo directivo ha puesto por eso. Pero, claro, es difícil, porque un cole participa, el otro no. Entonces, es complicado. Y tú no verías que, por ejemplo, durante el año, pues, murgas que actuarán en el colegio, que fueran y le explicaran a los chiquillos cómo se montó una murga, participar en una murga, o las comparsas. Yo creo que eso tiene que partir del ayuntamiento, de crear talleres, pues, de batucada, de saber hacer letras. Es difícil saber hacer letras de murgas. Pues, un poco iniciarlo desde ahí, pero que el ayuntamiento se comprometa, pues, a llevar esos talleres a los centros, porque es verdad que a lo mejor el profesorado se implica, pero no tiene la capacidad de llevar un taller. Yo, por ejemplo, si Juan Castañera no me ayuda, yo no soy capaz de hacer un taller de papahuevos, porque no sé. O sea, él nos ha explicado, nos hemos implicado un parte del profesorado, pero es difícil. Tendríamos que, el ayuntamiento tendría que implicarse un poquito en buscar las personas adecuadas, en ir a los centros a formar talleres, y a formar al profesorado y a los niños, que es lo que, así igual yo creo que sí, sí podríamos ver algo de los colegios. Mire, y a los chiquirrompes, ¿qué es el carnaval para los chiquirrompes? ¿Están un poquito? Estamos en un programa de carnavaleros. ¡Vamos! ¡Claro! Están apagaditas. Están apagaditas, que están nerviosas. A ver, ¿qué? Pues estamos en un programa de casa, de carnaval, somos todos carnavaleros. Pues el carnaval es muy especial para nosotros, porque, como dijo Nazaret, también nos lo han inculcado desde pequeñitos. Entonces, pues lo pasamos súper bien, y disfrutamos, pues, un montón. ¿Cuántos componentes son? 47. 47. Madre mía. ¿Y el más chico, qué edad tiene? El más chico, no tenemos mucho, o sea, uno de los requisitos que siempre hemos tenido, es no tener niños muy pequeñitos, porque realmente, los hemos dejado, vemos que terminan quitándose, porque se cansan, entonces, de cinco añitos para arriba, solemos cogerlos, y yo creo que el más pequeñito, pues, seis años, sí, seis añitos, de ahí para arriba. ¿Y el más veterano? Pues, las más veteranas son estas niñas, yo creo, 15 años, ¿verdad? 9 y 10. 9 y 10. No, edad, edad de ustedes, 15, 15. 15 añitos. Así que, ya Carmelo, ya nos está llamando, nos está dejando la primera, la primera oferta, que nos acerquemos al micro, que no se nos oye. Porque, ahora mismo estamos en Onda Fuerteventura, pero según terminemos aquí, pasamos directamente a Mírame Televisión, a partir de las 7 de la tarde, porque aquí en Onda Fuerteventura, estamos de 5 a 6 y media, y después, a Mírame Televisión, pero, pero estamos también en el Facebook, en el Facebook, estamos en directo, y a todos los que nos están oyendo, o nos están viendo, que quieran mandarle un mensaje, a los chiquirrompi, ahí tenemos el WhatsApp, el 648-907-907-907. Exactamente, pero no solo nos pueden mandar mensajes, también nos pueden llamar, y entrar en directo, si ustedes quieren recibir la llamada. Muy claro, aunque sí. Pues venga, que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que se animen, a escribirle algo, a los chiquirrompi. ¿Con cuánta antelación preparan? Bueno, nosotros, la primera reunión es sobre, final de septiembre, principio de octubre, para ver componentes nuevos, quién sigue, y todo eso, y a partir de ahí, pues siempre empezamos, después de que acaban las fiestas del puerto, mitad de octubre, sobre el 20 de octubre, o así, empezamos, pues un día a la semana solo, la verdad que, yo que he llevado hamburgas adultas, primero te tienen que gustar los niños, para poder llevar una hamburgia infantil, a mí me encanta, bueno, buena profesora. Entonces, te tienen que gustar los niños, y después eso, estos niños con un día de ensayo, tienen de sobra, o sea, ahora estamos ensayando dos, pero, pero tienen de sobra, porque es que a ellos les das una letra, hoy y mañana ya se la saben, o sea, que eso con las adultas nunca me pasó, llegaba a lo mejor dos días antes del concurso, y todavía con las letras en la mano, porque no se las sabían. Es verdad, entonces ahí se nota mucho la diferencia, y las ganas que le ponen, y que son esponjas, o sea, ellos lo cogen enseguidísima. ¿Cómo es un día de ensayo con los niños? Bueno, pues un día de ensayo, con las más granditas, tengo una guerra con los móviles, entonces, lo que hemos decidido, es que ellas antes de entrar, dejan un móvil en una cajita que yo tengo, lo depositan ahí, porque si no, no se ensaya, están más pendientes del móvil, pero bueno, eso lo hacemos ahora ya de último. Hoy no tenemos móviles. No, no. Bueno, 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 pero los que están en casa, si tienen que nos tienen que escribir un WhatsApp al programa. Pero bueno, te digo que son esponjas, que les das una letra, y se la saben súper rápido, y lo viven mucho, y la verdad que es un, da gusto, ¿sabes? Y sobre todo estos días, ahora ya empiezan a animarse más, tenemos visitas de los políticos, entonces ya ellos se crecen, los ven ahí enfrente, les cantan, ¿sabes? Que es una, es como un aliciente, y la verdad que muy bien. ¿Y los padres? ¿Los padres ayudan? Los padres no los dejamos entrar en los ensayos. Ah, muy bien, muy bien. Eso que quede claro. ¿Pero en los demás? Los padres les decimos siempre. ¿En el pecuario? Sí, no, no, lo que dije antes, Mónica, Ylenia, Gemma y yo somos el grupito que llevamos, por ejemplo, yo del disfraz, no sé, bueno, porque voy de vez en cuando a ver a las que cosen y miro, pero no sé ni cómo es, no me, no me desentiendo, porque sé que hay un grupo detrás que lo lleva, al igual que la carroza, ¿vale? Que son un grupito de padres que lo llevan, y uno se desentiende un poco, porque si no, imagínate. Pero lo tienes bien enseñado, porque no han querido entrar a plató tampoco. No, 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 te digo yo, no han querido entrar tampoco. Mónica, sí, la única que me acompaña. Y Mónica y nada más. Mónica y nada más. Y la verdad que gracias a la ayuda de todos, ¿sabes? La colaboración de todos, porque si no, ¿qué más imposible? Es mucho trabajo, mucho trabajo de, y lo que decía, los padres no pueden entrar a los ensayos, porque creo que los niños no se comportan igual estando los padres que no estando. No se concentran y... Y sí que estos días, la semana que viene, ya más pegado al carnaval, pues sí que hacemos un ensayo de puertas abiertas para que ellos entren y, y bueno, y disfruten de todo el trabajo que hemos hecho durante tantos meses. Sí, y este año les dais caña. Este año le dan caña, ellos quisieron darle caña a sus padres, a sus madres, porque están cansados de muchas cosas con ellos, ¿verdad? Sí. Y después se ponen un poco serios, y les dan un repasito a los políticos y al alcalde, y bueno, cosas que vemos que son necesarias en Puerto y que no hay, pues les damos un toque de atención. Muy bien, muy bien. ¿Premios? ¿Se han llevado algunos? Pues mira, premios, solo hubo un año concurso de murgas infantiles y fuimos los ganadores, y a raíz de ahí ya no se ha hecho más concurso ni nada, ¿sabes? Hombre, yo entiendo que un concurso con murgas infantiles no, yo no lo vi nunca, desde el principio nosotros fuimos de las que dijimos que no queríamos concurso infantil, insistieron que sí, y hubo, y es verdad que nos llevamos el premio y para nosotros fue una alegría, pero si vimos caras de niños que no se lo llevaron muy tristes, y no creo que sea necesario, porque tampoco tenemos un nivel como en Tenerife, que hay a lo mejor 30 murgas que tienes que hacer fases y que tienes que hacer un concurso, aquí somos cinco y no creo que tengamos que, cinco porque este año nacieron dos, porque si no éramos tres en toda la isla, o sea que, y en Puerto pues llevamos Tictactitos y nosotros muchos años, ahora nació Gambusito y bueno, y en el sur y en el norte hay una. ¿Y cómo ves la cantera? Bien, muy bien, muy bien, muy bien, la verdad que yo le decía a Idair al otro día que está con Gambusito, que es verdad que son poquitos, pero que así empezamos nosotros, nosotros cuando empezamos éramos muy pocos, y lo que hay que hacer es trabajar bien y ganándote la gente y ganándote los niños, que es lo que... ¿Y ustedes cuando ven el público aplaudiendo las canciones de ustedes y a los padres gritándoles, ¡Esa es mi hija! ¡Esa es mi hija! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿O mi hijo? ¿Qué se siente? Pues mucho orgullo después de estar dos meses, mucho orgullo después de llevar tantos meses ensayando, que a la afición le guste, pues nos sentimos muy contentos y a seguir practicando para el siguiente año. Claro, ¿y los padres son carnavaleros también? Sí. ¿También se disfrazan con ustedes? Sí. ¿Sí? Aquí tenemos frases, aquí tenemos una cantidota reina. Sí, ole, ole, ole. Mírala aquí, tenemos una cantidota reina del Ayuntamiento de Antigua. Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Están estrechas en la silla. ¿Y quién crea las canciones de Chiquirrompi? A ver, yo les pido siempre ideas a ellos, que me den ideas, que me digan lo que quieren cantar y sobre todo que me digan música. Sinceramente, de las músicas que me dan, no suelo coger ninguna, porque si te vas a los reggaetones que te dan y a las músicas que escuchan ellos, pues ellos se ponen, ¿para qué nos pides las músicas si después no cogen ninguna? Sí que hay que hacer algo con eso, porque yo las escribo porque me gusta, se me da y porque, pero tenemos una niña de la Murga, Lucía, que además, bueno, va a ensayar con mucho esfuerzo y es una niña que el año pasado ayudó con las letras y este año también ayudó. Creo que tiene mucha capacidad de, y ya se lo dije, vamos a esperar a que acabe el carnaval y nos sentamos un día para yo explicarte un par de cositas, porque hay niños que quieren, se les dan, pero es difícil, o sea, eso es lo mismo, se puede trabajar en los colegios perfectamente, las rimas y todo eso y darle un poquito más de, porque yo entiendo, pues las murgas que no tienen quien les haga las letras, que esperan a que se las hagan de fuera y es difícil, porque claro, es claro, en este caso sí que yo, yo soy la que hago las letras, pero con, pues eso, me ayudan ellas y sobre todo, pues con lo que quieren cantar. Tenemos mensajitos, tenemos mensajitos de WhatsApp para los chiquirrumpis, claro que sí. Venga, venga, venga. Hay un mensajito que dice, pedazo de Murga, más que yo de un gran equipo, es una gran familia carnavalera, arriba los chiquirrumpis y aplausos. Muy bien, por eso. Muy bien, muy bien. Se merece un aplauso. Muy bien, otro mensajito también más escueto que dice, vivan los chiquirrumpis. Muy bien, claro, pues que vivan, que vivan los chiquirrumpis y que sigan mandando WhatsApp. Eso, vamos a recordar, vamos a recordar el número, si les parece. 648 907 907. Muy bien, muy bien. No solo WhatsApp, si quiere alguien llamarnos y hablar con alguien de aquí de los chiquirrumpis o hacerle alguna pregunta, pues no tiene más que hacerlo al mismo teléfono. al 648 907 907. Muy bien. Que a veces se nos olvida. Se nos va, se nos va. ¿Y los diseños? Bonnie. Bonnie, ¿es el otro tema, Bonnie? Sí, que está. No. Buenas tardes. Buenas tardes. Diseño, pues hemos tenido varios diseñadores. Uno de los que más funcionó fue Julio, que lo tenemos ahí siempre presente con nosotros, que fue nuestro ratón e inspirador. Y ahora llevamos, pues estuvo también Begoña, si no me equivoco, también diseñándonos un par de años y ya llevamos dos añitos con Emelina y la verdad que muy contentos. Muy bien. ¿Y qué día es el más que les gusta de carnaval? Buf, yo creo que todos, ¿no? ¿Todo les gusta? Yo, por ejemplo, mi locura es la cabalgata, pero hay para todos, gente que le gusta la gala, gente que le gusta el domingo, el día de los achipengos, hay un poquito de todo, ¿no, chicas? Bueno, y el sábado arrancamos con los arretrancos. El sábado arrancamos. Este año vamos por primera vez. Este año, el primer año vamos a hacer un arretranco, los chiquilampi vamos a participar en la carrera. Muy bien, muy bien, que era una cosa que se estaba un poco perdiendo, arrancar el carnaval, además este año con un itinerario nuevo, un poquillo peligroso, pero bueno, yo creo que ha sido un acierto el cambiar y sobre todo el unificar, el unificar los arretrancos un sábado que le da como más, porque ya el domingo a mediodía, ya el día siguiente trabaja y no es lo mismo. Unificar el pregón, los arretrancos y el nacimiento ha sido yo creo un acierto y lo vamos a comprobar el sábado seguro, vamos. Y hoy vamos a tener a Miguel, que es el pregonero del carnaval. Bueno, ya se estrenó de pregonero en el carnaval porque nosotros fuimos pregoneros juntos, ¿no? También, es verdad, fuimos pregoneros juntos y Miguel también. Y Miguel, Miguel. Miguel es de esta familia también, tiene a sus niños en Chiquirrompi y la verdad que también colabora mucho con nosotros y bueno, yo creo que es un gran pregonero, se lo merece y seguro que lo hará genial. Bueno, y a ver, y estos niños que nos están escuchando o nos están viendo a través de Mírame Televisión que quisieran ser Chiquirrompi, ¿qué tendrían que hacer? Mira, yo creo que cuando más se nos enganchan los niños es cuando nos ven en el escenario a lo mejor durante el carnaval. Ay, ¿cómo puedo hacer el año que viene para apuntarme? Entonces, ya de ahí nos quedamos con el contacto de sus padres y cuando hacemos la reunión general pues ya lo llamamos. Sí, de todas formas tenemos página de Facebook que yo soy la que lleva las redes sociales y también, pues vamos a decirla, claro. Claro, entonces también cuando vamos a empezar siempre lo anunciamos para aquellos papás que quieran empezar pues se les pone el día de la reunión, dónde, para que se acerquen y pregunten si están interesados pues no hay ningún problema, nosotros estamos a todo el mundo. ¿Y tienen más disfraces para el carnaval? ¿Más disfraces? Aparte del de la Murga. Aparte del de la Murga. Sí, el de la Murga. Sí, para ir a verlo. Como buenos murgueros, buenos carnavaleros. Claro, como buenos murgueros, ¿tienen más disfraces? sí. ¿Sí? ¿Alguno? Sorpresa. Sorpresa. Estas niñas ya están pregando el día de los achipengos un disfraz, el día de los DJs otro disfraz, así. Claro, que tiene que ser así. Pues como eras tú, como eras tú. Bueno, ya acaba de llegar la directora de orquesta que la vemos por ahí, gracias por el programa que le ha brindado a los carnavaleros, porque aquí no somos ni presentadores ni nada, somos carnavaleros. Sí, Y le dieron la oportunidad de hacer, lo repito mil veces, en mi casa me dicen eres un pesado, siempre repito lo mismo, que un carnavalero haciendo un programa de carnaval, porque es que es la primera vez. Y entonces, como es la primera vez, tengo que decirlo. Y nos ha dado la oportunidad, Onda Fuerteventura y mírame televisión y aquí estamos. Mira, más carnavaleros que mandan mensajes. Venga, venga, pues hay que leerlos. Esos chiquirrónpings que sí molan. Exacto, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y les gusta ensayar? ¿Les gusta cuando van con ganas? Sí. Sí. Bueno. Ahí de todo un poco. Ahí de todo un poco. Un poco ahí, bueno, bueno. Se cansan fácil, se cansan rápido. Sí, bueno. Sobre todo en los grandes, ¿no? Sí, Una hora sin móvil es duro, ¿eh? Una hora sin móvil es muy duro. Entonces, claro. Sí, compensa que cuando llegan las actuaciones lo dan todo y más, pero los ensayos tienen sus días. ¿Y son capaces de cantarnos algo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Soy Cristina. Elín, no hay salida. ¿Ves? ¿Elín? ¿Algo no? Sí. ¿Les doy yo la salida? O sea, la directora. Como quieran. A ver. Como quieran. A ver, nos pegamos los micrófonos para que se nos oigan bien desde todos los sitios. Por fin, se toma la alegría. Venga, un, dos, tres, y... Por fin ha llegado el día que con alegría me pongo el disfraz y yo me pinto la cara para muy contento poderte cantar. Quiero que me mires a los ojos y compartas mi felicidad. Chiquirrompi llega de nuevo a los carnavales para hacerte disfrutar. muchos meses y día tras día acudiendo a un local con un objetivo claro estar preparados para el carnaval. carnaval. Quiero que te aplaudan mis canciones y que me acompañes a cantar. Quiero divertirme y que te diviertas conmigo que para eso es carnaval. pídate la cara una careta o antifaz chiquirrompi quiere verte disfrutar que esta es una fiesta muy alegre y popular por fin ha llegado nuestro carnaval. carnaval carnaval chiquirrompi quiere verte disfrutar que esta es una fiesta muy alegre y popular por fin ha llegado nuestro carnaval llegó mi carnaval muy bien muy bien sí señor carmelo nos quieres decir algo bueno pues sí que te tenemos una sorpresita porque ahora después de los chiquirrompi va a estar por aquí maura acosta que fue el pregonero de las fiestas de antigua de 2020 muy bien creo que tiene 90 años madre mía que bien que alegría tendrá algo que decir acerca de los carnavales de hace años hombre tendrá que darle algún consejo también con esa edad le puede dar algún consejo a miguel claro y me dice me dice Nuria que también estará Mar Castañeda exactamente Mar Castañeda también estará esta tarde con nosotros bueno muy bien bueno pues desde que quieras ponemos a bailar a los chiquirrompis porque tengo una canción preparada para ellos tienen que hacer la conga porque además esto va a salir en televisión o sea que a ver cómo la hacen vamos a salir mírame televisión pero vamos ya así que nos ponemos a bailar y carmelo y nos vamos al buchito de agua o después continuamos seguidamente mándale el buchito de agua ya pues venga nos ponemos a bailar nos bebemos el buchito de agua y nos vamos a publicidad vale por cuando quiera